Hemos vivido muchísimos momentos de angustia, por favor, que esto acabe lo más corto posible. Vivo Ginny Hoffman hace un escandalazo, le haga pagar favores con su hija, porque al parecer utiliza a su hija en esto. Ya me presenté ante las autoridades, ya di mi declaración, Alexa ya fue citada, ya se presentó, ya dio su declaración. No lo puede afrontar y vamos a ir adelante con eso, digo, en el momento, va a haber, en algún momento tendremos que tocar la puerta con la hija, con las personas. Nosotras sabemos realmente qué fue lo que pasó, cómo pasó, y pues eso se explica ante las autoridades. Ginny Hoffman hace todo un gran escándalo en vivo, además quizá le haga pagar favores con su hija, y es que al parecer la utiliza para sus planes macabros. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Te lo voy a contar aquí con todo detalle. Qué fuerte el caso de Héctor Parra ha adquirido una gravedad considerable, como hemos debatido previamente aquí, manteniendo una atención constante sobre el señor Parra. Y es que, recientemente nos entristeció aún más saber que se le ha impuesto una nueva sentencia, incrementando la duración de su encarcelamiento. Porque resulta que le han asignado 13 años y 10 meses adicionales a su condena anterior, en un momento en el que parecía que podría haber una esperanza de liberación. ¿Por qué no te cae aquí? ¿No te cae bien? ¿No te cae bien, Alberto? ¿No te cae bien, Alberto? ¿Ok? Entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a verlo con tu toca ahorita, que te vas a ver con el tell. No es chantaje, creo que es que le importa. ¿Es que le importa si le cae mal a las personas? Ok, ok. Escuche, ¿cómo se llevan entre mamá e hija y ni siquiera ellas se ponen de acuerdo? Y es por eso siempre me lo dice, siempre me lo dice A tu papá de 40 mil formas le he pedido Héctor, no le metas cosas a la nena Esto, esto ya lo tengo que parar Si tú quieres hablar de mi papá, le voy a hablar mal de ti con mi papá Te vas a hablar con ella, ¿ok? Ya es demasiado No puedo decirles que dudo de la palabra de Alexa Lo que me provoca todo este sentimiento es la forma en que se expresa mi tía Tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes Muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco Muchas cosas por las que me divorci ¿En serio? Muchas cosas Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? Yo no hablo perfecto, mi mamá Yo nada más te estoy diciendo Mamá, ¿cómo quieres que te trate entrar? Porque no creo en su palabra, porque se me hacen una bola de hipócritas Todos, no ella Todos los Hoffmans ¿Sí? Claro Entonces, y mi papá te agarra para dar entrevistas Y para que tú digas algo frente a las cámaras O que tú digas algo en una revista Entonces sí, me voy a juzgar Ajá La forma en que ella se maneja y defiende a la niña Se me hace cero congruente Él dice que tú vas y le maneja las cosas diferentes a él Entonces, las cosas quiero que me las digas como son En el tiempo que estuve cercana a Alexa Vi que tenía una relación muy bonita con su papá Pero bueno, al final y al cabo esa es mi percepción nada más Y yo no puedo saber qué pasa cuando ya se fue con su papá En el momento que tú te enteras de algo así No le preguntas a tu hijo o a tu hija ¿Estás lista para denunciar o listo para denunciar? Eso no se pregunta ¿Qué? ¿Pero para qué te lo metes? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir Ah, un día yo te he dicho Ah, yo siento que no le he caído bien a la familia ¿Te he dicho eso? No sé, no me importa Voy escuchando eso, se me hace tan hipócrita que estén diciendo eso Tan que la misma familia ahora sí ya me mandan los links de Oye, comparte Este giro en los acontecimientos nos ha afectado profundamente Ya que nos habíamos ilusionado con la posibilidad de que Héctor Parra pudiera recuperar su libertad La imposición de esta nueva sentencia es bastante inusual Y honestamente, al final del día, siento que este caso está siendo manoseado en gran medida Es extraño porque, de hecho, ya se le habían retirado algunos cargos previamente Aunque no tengo un profundo conocimiento sobre los entresijos legales Lo que sí puedo afirmar es que este caso parece estar influenciado por intereses ocultos Principalmente atribuidos a Ginny Hoffman La interrogante que surge es ¿Por qué Ginny Hoffman solicita compensación económica si aparentemente no desea recibirla? Esto plantea una incógnita ¿De dónde proviene el dinero que utiliza para pagar a las personas que la han apoyado, si aparentemente no cuenta con recursos económicos? Parece que hay una relación de favores en juego aquí Y surge la pregunta de si Ginny Hoffman está utilizando a su hija como parte de esta dinámica Cada vez que pienso en ella, me recuerda al caso de Didi y Gypsy, ¿recuerdan? La madre que hizo pasar a su hija años enteros como enferma para obtener dinero, apoyo y regalos de compasión Cosas como esa porque era la perjudicada Y al final, la hija se cansó de esa situación y terminó tomando medidas drásticas contra su madre Ya que no podía soportar más vivir esa mentira Dado que en realidad la niña nunca estuvo enferma Su madre había estado mintiendo todo el tiempo Siento que Ginny está en una situación igualmente complicada Parece que perdió el control de este caso, que ha sido manipulado en múltiples ocasiones Lo que me preocupa y aterra es la posibilidad de que esté utilizando a su hija para saldar estas deudas de favores Lo que más me asusta es darme cuenta de que Alexa es realmente la que está sufriendo las consecuencias Pero no por Héctor, sino por su propia madre Me van a perdonar pero considero que esta señora Ginny no está nada bien, con referente a esta situación Es cierto que la falta de pruebas concretas puede generar escepticismo Por ejemplo, en una situación tan seria como el presunto hostigamiento a su hija menor Lo lógico sería buscar la intervención de las autoridades de inmediato para buscar justicia Como ella afirma estar haciendo El hecho de esperar tantos años antes de actuar Además, optar por vender la historia a una revista en lugar de buscar ayuda legal primero Genera ciertas interrogantes Es comprensible que este tipo de acciones puedan sembrar dudas sobre la credibilidad de la narrativa de Ginny Si es capaz de vender una historia tan delicada, uno podría preguntarse si estaría dispuesta a sacrificar la herida Entonces, la primera es como las que han hecho un crédito, una situación tan diversas, todas ellas desfavorables para Ginny Resulta difícil creer que las autoridades continúen respaldando este caso. Una señal más de esto es el hecho de que la señora sea litigiosa y no tolere que le digan cuál es la verdad. Y es que resulta que Ginny tuvo un enfrentamiento en vivo recientemente con Johanna Vega Biestro, lo cual nos sorprendió. Amigos, hay otro video aquí donde les informamos que Gustavo Adolfo Infante, antes crítico de Alexa y Ginny, ahora muestra afecto hacia ellas. Pero, ¿qué opinan sobre esto? Sin embargo, Johanna Vega Biestro se niega a ser influenciada, afirmando que no se venderá y se compromete a decir la verdad en el aire. ¿Qué creen que sucederá después de esto? Tengo una gran cantidad de interrogantes después de que salieron a la luz todos los presuntos videos que se presentaron como pruebas. Quiero dedicar unos momentos para responder a un mensaje que Ginny Hoffman nos envió amablemente. En este mensaje, Ginny inició una disputa en la que afirma que Ana y Ami nos daba pena y risa porque comentamos que su hija, Alexa, se estaba exponiendo al mostrar pruebas, cuestionando por qué no nos quedábamos satisfechas con lo que nos estaba demostrando que es la verdad. Y Johanna tiene toda la razón cuando afirma que nosotros no vamos a juzgar, sino a informar. Pero, ¿por qué no se responde a la cuestión sobre la detención del señor, que se llevó a cabo con policías vestidos de civil, mientras la fiscalía y los peritos niegan la existencia de tal hostigamiento? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.